Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. En Avicultura.mx platicamos con Pablo Sherwin, líder de análisis en Rabobank, quien resaltó la importancia de que la industria avícola mexicana diseñe estrategias que le permitan participar a mayor escala en los mercados internacionales. Esto con la finalidad de aprovechar los excesos productivos y generar mayor rentabilidad. Representantes de Senacica se reunieron con el Ministerio de Agricultura de Brasil con el objetivo de definir mecanismos de regionalización que permitan salvaguardar el comercio avícola internacional contra la influenza aviar. Como parte de las labores contra este virus y para hacer frente a la temporada de aves migratorias, el organismo de la Secretaría de Agricultura activó por seis meses el DINESA, con el cual también se refuerza el control a la movilización de productos avícolas. La Secretaría de Economía fijó un nuevo arancel antidoping de hasta 127.5% a las importaciones de pierna y muslo de pollo provenientes desde Estados Unidos, el cual tiene el propósito de evitar las prácticas desleales en el comercio internacional. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, durante los primeros 11 meses de 2023, las exportaciones de carne de res, cerdo y pollo disminuyeron 11.2%, con lo que se posicionaron en el extranjero 478.507 toneladas de dichos productos. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector avícola. Nos vemos la próxima semana.